Han transcurrido 80 años desde la oficialización del voto femenino en la República Dominicana, y desde entonces las mujeres han logrado grandes y prestigiosas posiciones en diferentes ámbitos de la sociedad. El 16 de mayo de 1942, la feminista, biógrafa y prosista Ana Emilia Abigail Mejía Soliere fue la primera mujer dominicana que ejerció su derecho al sufragio, convirtiéndose en la propulsora del mismo. La lucha por el voto femenino en República Dominicana inició el 14 de junio de 1927 con la conformación de un club llamado Nosotras. En esa época, luego de varios movimientos como el recién nombrado y otros, liderados por féminas, librando duras batallas y pensamientos machistas, la Asamblea Revisora del 10 de enero de 1942 promulgó una nueva constitución que permitió a la mujer de manera universal votar en unas elecciones en las que fueron las protagonistas. Betty Jerónimo es una de las 46 diputadas y cuatro senadoras que en la actualidad ocupan un curul en el Congreso Nacional de la República Dominicana, quien antes se desempeñaba como bailarina y dio el salto a la política, logrando así romper con todos los paradigmas, siendo una de las mujeres que le ha dado la cara a los temas más sensibles de la nación, como lo es el aborto. Celebrando gracias a Dios ese día, que por primera vez la mujer votó y hoy reflejamos lo que era el verdadero trabajo y lo que valió la pena, esa gran lucha para que hoy la mujer tomara una posición. Y aquí estamos representando dignamente a la mujer dominicana, la mujer que trabaja y la mujer que merece estar en la política. Creciendo y vamos a seguir creciendo, porque la mujer hemos demostrado que tenemos la capacidad para ocupar cualquier juicio. Se destacan las presidentas de comisiones como la de Hacienda por Farideh Raful, de género Magda Rodríguez, de familia Melania Salvador y Fiordaliza Peguero, la vocera del Partido Revolucionario Dominicano. Lo que siempre le digo a las mujeres es que me tomen como ejemplo. Yo no salí a que me regalaran una posición, yo salí a pelearla y a conseguirla, a tener un objetivo claro de qué es lo que yo quiero. Eso es lo que tenemos que hacer las mujeres y saber que nosotros tenemos que saltar para alcanzar medallas. No vamos a obtener medallas si mandamos a nuestros hombres a saltar por nosotras. No, no, no. Nosotros tenemos que salir al campo de batalla. Nosotros tenemos que salir a guerrear ahora con un objetivo claro. Nuestros ojos puestos en el blanco. Nosotros no podemos distraernos mirando para los lados y que un congreso venga aquí a darnos leyes para que a nosotras las mujeres no den. No, no, no. Mientras nosotros estemos esperando eso no vamos a alcanzar logros. Los logros se alcanzan saliendo al campo de batalla. También tener el derecho al voto. Tal vez es una fecha que debemos exaltar más porque es una fecha importante en donde a la mujer se le toma mucho más en cuenta teniendo la oportunidad también de decidir los destinos de nuestro país. Así que esta es una fecha que la celebramos con gran regocijo, especialmente las mujeres que estamos en el ámbito político. El voto del susto de la mujer es un logro, un logro que ha valido la pena. Dimos el primer paso logrando nuestro voto. Luego podiendo participar en una boleta. Primero con un 10%, ahora con un 40% y estamos peleando por la equidad, porque hay igualdad. Actualmente la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana la ostentan tres mujeres. La ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, Karen Ricardo y Maritza Hernández. Bueno, es un paso muy positivo, les cuento yo. Un paso hacia adelante, un triunfo sobre nosotras las mujeres, que ya tenemos el derecho y se está tratando la igualdad. De último minuto entrevistó a Ciudadanos con la pregunta, ¿está la República Dominicana preparada para elegir la primera mujer presidenta? Y las respuestas reflejan el orgullo de la ciudadanía, en especial el empoderamiento de las mujeres. Le han dado trabajo para que ellas también puedan suministrar su hogar si no tienen su esposo y sus hijos. Por ejemplo, si se muere el esposo de una señora, pues ella tiene cómo ganarse la vida para mantener esos niños. Y eso yo lo he visto muy bien, que en la policía, en la guardia, en la marina, en todas las instituciones le han dado su espacio muy bueno para que ellas también se ganen el sustento de sus hijos. En la red social Instagram, el 55% de los usuarios estuvieron a favor de la encuesta y el 45% no. Mientras que en Twitter, el 58% se mostró positivo y el 42% no estuvo de acuerdo. Además, a esta celebración se ha unido a través de las redes sociales la directora de Súperate Gloria Reyes, quien expresó en su cuenta de Twitter que en cualquier lugar que se encuentre, siempre defenderá la participación de las féminas en el ejercicio democrático. Reyes hizo la publicación con una fotografía en la Cámara de Diputados cuando ocupó una curul. Expresó su compromiso con el trabajo para continuar luchando por la paridad de género. Estuvo con ustedes, Yagmi Minaya.